Muy feliz jueves a cada uno de ustedes y queremos escuchar el evangelio de hoy tomado de San Mateo en el capítulo 11 del versículo 11 al 15. Jesús dijo a la multitud, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los tiempos de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo porque los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Aparece en el escenario del Adviento la figura de Juan Bautista ya que él es el precursor. El domingo pasado lo escuchamos ahí en el evangelio preparando el camino del Señor, la voz que clama en el desierto. Y hoy aparece esta alabanza de Jesús en torno a Juan, el más grande nacido de mujer. Juan Bautista tenía la misión de justamente disponer los corazones a la venida de Cristo, aquel que viene a bautizar en Espíritu Santo como él lo dirá. Juan Bautista es reconocido como el gran profeta de la nueva alianza, un profeta que se inserta en la tradición profética del Antiguo Testamento, que tiene el poder de Elías como lo reconoce hoy día el evangelio y que Juan Bautista también trae consigo estos nuevos tiempos y estos nuevos aires para renovarse. La renovación es parte también del Adviento y renovarnos en el corazón, en la esperanza, renovarnos en las decisiones, renovarnos en el amor, renovarnos en el día a día. Por eso durante esta mañana de día a jueves y durante toda la jornada, que también nosotros le pidamos al Señor esto, que nos renueve internamente, que renueve en nuestro corazón las decisiones. Que Juan Bautista nos ayude también a ser nosotros precursores del Salvador, para también nosotros ir preparando el camino a esta venida de Jesús en el corazón de tanto. Que nosotros tengamos esa valentía de Juan Bautista de ser anunciadores del Evangelio de Jesucristo. Y que al mismo tiempo, Juan Bautista sea el que nos vaya indicando que tenemos que siempre estar atentos y despiertos para acoger a Jesucristo que está viniendo. Que durante toda la jornada de hoy, ese sea el Espíritu que nos anime y como lo dice el mismo Jesús, que creamos en su venida, que creamos que Él viene, que creamos en Aquel que nos viene a mostrar el camino. Feliz día a cada uno de ustedes y que esté colmado de bendición.